Estamos acá en Guatemala, específicamente en el sitio arqueológico el Tikal. Y bueno, nos hemos trasladado a este lugar para querer llevar la historia de este pueblo y por lo tanto le invito a que nos acompañe. En este momento nos encontramos con una amiga que nos va a dar a conocer en qué lugar estamos y qué representa cada pirámide que estamos viendo en este lugar. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Claudia Gaitán, soy originaria de acá, de Guatemala. Bueno, de lo poco que conozco, estamos en un lugar emblemático de la cultura maya. Acá atrás de nosotros ubicamos al Gran Jaguar, se le llama a este templo. Y acá, si vemos, digamos, esta es la plaza mayor del sitio arqueológico y está ubicado en los cuatro puntos cardinales. Tenemos acá la acrópolis que va hacia el sur y esta es la acrópolis del norte. Y los dos templos que ubican la salida del sol y la puesta del sol. ¿Qué se hacía en este lugar, en esos tiempos ancestrales y milenarios? Bueno, en este sitio arqueológico se fue edificado durante el clásico maya, el periodo clásico. Más que todo las pirámides son observatorios, observatorios del cosmos, observatorios de la tierra, del bosque. Y es lo que utilizaban los antepasados mayas para poder crear todos sus calendarios, poder observar el tiempo, el espacio y poder entonces construir su sabiduría, sus conocimientos. A todos nosotros que vimos la película Apocalipto de Mel Gibson, dicen que estos eran lugares de grandes sacrificios humanos. ¿Esto es cierto? Digamos, no hay que negar que hubo un periodo, pero estamos hablando que la cultura maya, estamos hablando desde el año 800 antes de Cristo hasta el año 900 después de Cristo, digamos, de esta civilización. En el periodo postclásico, más cercano, digamos, al periodo de la invasión europea, sí hay datos que registran el hecho de sacrificios humanos, pero esto de sacrificio es algo que ha estado en las películas, en la visión de los otros, ¿verdad? Que no va de acuerdo con la verdadera historia de la civilización maya. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando haces referencia a esa película, la verdad es que para mi pueblo es una ofensa, ¿verdad? Porque tergiversa la historia. Y hace que en el mundo se considere que la cultura maya era una cultura sanguinaria, eso, que le gustaba la sangre, que le gustaba la guerra. Y eso es lo que nos ofende, porque no era así. Digamos, una civilización que crea más de 20 calendarios, no podía haber estado en conflicto todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí hay registros de ofrendas, digamos, que tenían que ver con sangre, pero no estamos hablando de sacrificios humanos, o sea, de sacrificar a las personas para agradar a lo que llaman los dioses. Entonces, hay que investigar un poco más, y ahora que tenemos acceso a la información, les invito a que podamos investigar un poco más, y desde la información que surge de las raíces y de los propios pueblos. Entonces, me gustaría que me comente, había un juego que se jugaba en este lugar, ¿en qué consistía y por qué se jugaba? ¿Cuál eran los resultados del perdedor y del ganador? Bueno, está el juego de pelota, el juego de pelota maya es un juego ceremonial muy, muy interesante, porque hace alusión al Big Bang, o sea, al surgimiento del mundo, de la vida. Y los dos contendientes, ¿verdad? Es como que estuviéramos hablando del sol y la luna. Ellos se enfrentan, pero no de manera violenta. Y la persona que perdía el juego, por acá vamos a ubicar donde está la plaza de juego de pelota, él tenía que morir. Moría. Sí. Era un juego que también representaba... Determinante. Determinación completa. Bueno, sí, efectivamente, nos encontramos acá en Tikal, en Guatemala, y nosotros, pues, todo el equipo de Friends and Ove queremos documentar y llevarle la información de este sitio importante y arqueológico de la civilización maya. Para nosotros, los pueblos and Ove, definitivamente esto representa una gran oportunidad de poder conocer nuestra historia, nuestra ancestra y nuestra, lo que es nuestra como visión, también que de alguna u otra manera la cultura and Ove estaba ligada también a esta cultura maya. En ese sentido, pues, hemos querido documentar esto y desde acá, desde Tikal, Guatemala, enviamos saludos a todos los que nos sintonizan y nos escuchan y nos ven atrás.